Hola familia vegana, bienvenidos a mi cocina. Gracias por estar aquí acompañándome a cocinar. Hoy vamos a hacer unas croquetas de brócoli, muy ricas. Acompáñenme a hacerlas. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Entonces, un poquito de cebollín, que es este. Si no consiguen esta, pueden poner cebollita de verdeo. Un poco de sal de grano, de mar, sal de mar. Un poco de sal fina. Un poco de ajo en polvo. Un poco de pimienta en polvo. Dos cucharadas de harina de garbanzo, que luego vamos a hidratar. Tres cuartos de taza de queso. Yo tengo este queso de papa, pero pueden poner cualquier queso vegano que tengan. Tres cuartos de taza. Aceite vegetal. Media taza de pan molido. Medio kilo de brócoli. Yo utilizo este, que ya viene preparado, listo para guisarse. Medio kilo. Bueno, pueden usar del otro, el que viene en bolita y quitan las ramitas, los floretes. Pesan medio kilo y ese lo ocupan. Lo lavan bien, lo desinfectan y lo ponen a hervir, que es lo que vamos a hacer ahorita. Esto es todo lo que necesitamos, así que, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el brócoli en esta cacerola. Le agregamos agua. Le voy a poner agua caliente. Media cucharadita de sal de mar. Y encendemos el fuego. Cuando empiece a hervir, vamos a tomarle dos minutos nada más y enseguida los vamos a colar. Bueno, ya empezó a hervir, le vamos a dar dos minutos. Si van a poner el otro brócoli, que no es de esta marca, que ya está blanqueado, le van a dar cuatro minutos. Enseguidita los apagan y los cuelan. Han pasado dos minutos, inmediatamente los apago y los vamos a colar. Los colamos inmediatamente, porque si los dejamos ahí se empiezan a cocer más. El caldito nos sirve, ¿verdad? Sí, claro. También quiero comentar que esta verdura es blanqueada, la que venden en bolsa es totalmente natural, no tiene ningún conservador. Y eso quiere decir que el blanqueado es que la meten en agua caliente por 20 segundos, luego en agua fría y la embolsan. O sea que así se le quitan los microorganismos. Quiere decir que ni siquiera necesitan lavarla, ¿verdad madre? No, no, ya viene preparada, lista para cocinarla. Bueno, mientras se enfría el brócoli, vamos a ir picando el cebollín. Ya está lavadito y desinfectado, así que lo vamos a picar. Ya tenemos listo el cebollín. Vamos a reservarlo mientras se enfría el brócoli para ir mezclando todo. Bueno, ya se enfriaron un poco los brócoli, vamos a empezar a picarlos. Van a ir picaditos, finito. Les voy a mostrar cómo. De esta manera. Bueno, ya quedó perfectamente bien picadito el brócoli. Bueno, recuerden que tenemos aquí dos cucharadas soperas de harina de garbanzo, la cual vamos a rehidratar con seis cucharadas soperas de agua o 40 mililitros de agua. Y seis. Las mezclamos bien. Bueno, ya tenemos aquí ya nuestra harina de garbanzo hidratada. Ahora vamos a ir poniendo todos los ingredientes. Bueno, pues vamos a integrar todos los ingredientes que llevan estas tortitas. Tortitas no, son croquetas. Esta es la harina de garbanzo hidratada. Le ponemos la taza, media taza de pan molido. Vamos a agregar el queso de papa. Les digo, yo tengo este queso de papa. Pueden agregar el que tengan. Este queso de papa lo tenemos también en el canal. Les pongo un enlace donde tenemos nuestros quesos veganos para que le puedan agregar el que quieran. Agregamos el cebollín. Un poco de pimienta. Un poco de ajo. Y voy a poner media cucharadita de sal y luego probamos. Recuerden que siempre tenemos que probar. Y vamos a mezclar todo. Terminando de mezclar, voy a probar de sal. Hay que mezclar perfectamente bien todos los ingredientes y probamos de sal. Para mí está bien. Es al gusto. La sal es al gusto. Bueno, pues ya podemos empezar a hacer las croquetas. Nos mojamos un poquito las manos. Y hacemos una bolita. Aquí las hacen del tamaño que gusten, ¿eh? Y luego le damos así una rodadita a la bolita para que nos quede la croqueta. Miren. Una bolita y luego la rodamos así en las manos. Voy a agregar un poco de aceite. No las vamos a poner nadando en aceite tampoco. Voy a bajar un poquito el fuego porque ya está muy caliente el sartén. Así, fuego medio bajo. Y les vamos a ir dando vuelta para que se doren por todos lados. Oye, madre, una pregunta. Si las quisieran hacer en horno, ¿se puede? Sí, sí, las pueden meter al horno. Nada más que también tienen que darles la vuelta para que se les doren parejo. Les vamos a ir dando vuelta para que se nos miren. Ya están de un lado, más o menos. Verán que están doraditas por todos lados. Las vamos a ir sacando. Bueno, pues ya las tenemos todas listas, doraditas. Así que enseguida se las vamos a presentar. Vean nada más qué delicia de croquetas de brócolis. Está que se súper antoja de requetachupete. Ya me las quiero comer. ¿Cómo ves, madre? No, sí, muy ricas. Anímense a hacerlas. Además, son muy fáciles de hacer. Muy sencillas. Ya vieron. Sí, ya vieron qué fácil de hacer. En dos que tres ya están listas estas ricas croquetas. Y les van a encantar a toda la familia. Así es, así es que ya saben. Pues háganlas y nos comentan en YouTube a ver qué les parecieron. También mándenos fotos de sus deliciosas croquetas en Facebook. Coméntenos también en Twitter y nos vemos en la próxima videoreceta, ¿no, madre? Sí, cómo no, los esperamos. Sus comentarios y sus fotos. Bueno, pues me toca a mí otra vez más, una vez más. En otra ocasión volví a ganar el sorteo. Esto lo tengo un poco amañado, pero pues me conviene. Vamos a probar la rica croqueta. Mira, de madre, ¿cómo está? ¿Cómo se ve ahí en la cámara, rica? Bien rica. Pues vamos a probar a ver qué tal está, ¿no? Y ahora que la pruebes ya nos dirás. Mira, de brócoli, así con... Para que vean la textura. Vamos a probarla, a ver qué tal, ¿no? Claro. Se me está súper antojando. Vamos para allá. Vamos hacia acá. Buenísima. Está muy bien, madre. Te quedó de re que te chupete. ¿Será? Buenísima, sí, de verdad. Querida familia, háganlas. Yo no sé cuándo va a ser el día que les diga yo, hijo, no prueben esto, porque sabe medio gacho. ¿Por qué no, eh? De verdad que... No hay manera. Por más que quiera, no hay manera. Todo sabe bien rico. Así que vamos a seguir probando. ¡Qué maravilla! Mira, esto está... Hasta cambié de color, me puse rojo, mira. Lo rico que está. Con un poquito de salsa ketchup se podría también, ¿verdad, madre? Claro, mayonesa, con lo que gusten. Con salsita o con chilitos o con la ensalada, con cualquier cosa la pueden probar, ¿verdad? Claro. Está verdaderamente rica. Es el sabor así exquisito del brócoli. El brócoli... A mí me gusta mucho el brócoli, fíjate. Es muy sabroso, claro. Es muy rico. Y así como tú lo cocinaste, está, pues, crujientito, rico. Sí, sí. No debe de cocinarse demasiado porque pierde todas sus propiedades y su sabor. Así es, sí, sí, sí. Yo creo que yo me cociné demasiado porque perdí mis propiedades, madre. Me las expropiaron. Bueno, para evitar la tristeza, seguiré comiendo. Querida familia, yo me quedo aquí comiendo mi rica croquetita de brócoli. Deliciosa, deliciosa. Ahí nos vemos. Mmm. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer estas ricas y deliciosas croquetas de brócoli, pues recuerden suscribirse al canal. Este canal es gratis donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como esta que hoy hicimos. Los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil. Gracias por ver el video.